Nosotros como Fiscalía hemos instado por investigar íntegramente, de manera completa, la circunstancia en que desapareció José Buenante. Nos parecen hechos de la más alta gravedad y es por eso que nosotros queremos resolver este caso. Sabemos y conocemos las complejidades que tiene, pero nosotros creemos como Fiscalía que se trata de un caso de la mayor importancia que merece ser resuelto. Fiscal, ¿esto significa que tanto la arista militar como lo que se denominó arista civil ahora quedan en una sola mano? Así es. A partir de la resolución de la excelentísima Corte Suprema, nosotros como Fiscalía vamos a asumir íntegramente la investigación para esclarecer las circunstancias en que desapareció José Buenante. Este es un desafío enorme para nosotros como Fiscalía. Nosotros hemos instado por que esto sea así. Nosotros queremos resolver este caso porque nos parece de la más alta gravedad.